Hola, soy yo de nuevo, Luna. En el video de hoy les voy a hacer un pequeño haul nuevo de algunas cosas que conseguí en Miniso. Lo primero que les voy a enseñar son unos plumones que económicamente parecen más a los Tombows, pero son una buena alternativa y tienen un buen pigmento. Yo compré los colores rosa, café, negro y el amarillo ya lo tenía, pero quería incluirlo para este video. La libreta también es de Miniso, pero esa también ya la tenía y tiene menos hojas, porque ya la he ocupado. Estos plumones tienen punta pincel y una punta delgada. La punta pincel normalmente la ocupo para el lettering más grueso, aunque no soy muy buena con el pulso, igual porque me acabo de recuperar de la tendinitis. Pero sirve muy bien, me gusta el pigmento, es igual como un pincel. Y la punta delgada normalmente la uso para escribir las palabras, pero que se vean un poco más diferentes a las demás cosas del apunte que escribiría con pluma. Estos plumones tienen un costo de $20 pesos, bueno $19. Se me hacen muy económicos, la verdad pintan muy bien. No los he intentado, no sé si sean acuarelables, no creo. Pero siento que son una buena opción si no quieres gastar para los tumbos. El problema es que cuando vas a Miniso casi no hay, entonces sí tienes que ir a dar vueltas o pedirlos por la página. Hace poco moví todos los muebles de mi habitación y tenía demasiadas cosas en cajas de los paquetes que me han llegado. Entonces preferí comprar unas cajas blancas. Esas las conseguí también por Miniso, me costaron creo que $59 pesos mexicanos, que vienen siendo como $3 dólares. De estas cajas compré tres. La verdad estaban un poco sucias, pero las limpié, igual ya eran las últimas. Por esto de la pandemia yo creo que no han estado trayendo más productos. En la primera caja que tenía, como pudieron ver, tenía todas mis pinturas textiles en una caja de cartón. Las tenía pues desacomodadas y estaban juntas con los gouache o gouache, no sé cómo se pronuncie. Y con unas acuarelas. Entonces los tenía en esa caja. No me parecía que se viera muy estético o bonito, así que pues ya era tiempo de darles una caja mejor. Todos los materiales que normalmente uso son de la marca Rodin, de las que son Alt. Porque son muy económicas y siento que si vas a empezar con esto del dibujo, sirven muy bien. Tienen un muy buen pigmento. Además, como siempre digo, pues el material no hace al artista. Así que empezar con esto, pues me funciona muy bien. Normalmente ocupo las pinturas textiles para hacer playeras tie-dye. Solo las mezclo con un poco de agua y dan como unos tonos pasteles. Los gouache de esta marca no me gustan demasiado porque siento que ya al secarse, a pesar de que puedes volverlas a usar, como que dejan una textura rota. No sé si me entiendo. Como que se cuartea muy rápido la pintura. Las acuarelas también, pero esas son porque ya tienen sus años. Creo que tienen dos años, fueron las primeras con las que comencé. Y pintan muy bien, ya quiero cambiarlas. Conseguí unas de pastilla que van a poder ver a continuación. Y también, creo que me costaron 200 pesos, que son como 5 dólares. Y para empezar, es una buena opción. Estas acuarelas, las acuarelas de pastillas o también las ocupo como para transporte, porque son muy pequeñas, las conseguí por Amazon. Y creo que hay que buscarle porque creo que en ese entonces a mí me habían costado como unos 180 pesos. O como 6 dólares. Creo que sí. Y venían en un gran paquete. La única, creo, cosa era que venía una pastilla despegada. Pero la pude pegar. También antes de estas, había hecho unas antes, porque quería como unas chiquitas para poder transportar y pintar fuera. Así que hice unas con el pastillero y las rellené con las acuarelas en tubo que ya tenía. También en la caja añadí los masking tape, o bueno, el masking normal, que uso para los bordes y que quede un marco blanco. Por último, en la tercera caja añadí algunas de las prendas que yo misma he confeccionado y diseñado. Bueno, de hecho no, porque soy muy mala cosiendo. Pero que sí con mis diseños las he, no sé, customizado. Entonces, hasta ahorita los que pueden ver son de Billie Eilish. Es un diseño como... Les quiero dar un diseño como de anime. Y el otro es de Conan Gray, que es uno de mis cantantes favoritos. Por el momento solo tengo, pues, poquitas. Les dejaré el link de mi página de ropa por si quieren ir a seguirla. Y creo que en esta semana voy a buscar la forma de sacar nuevos diseños. Así que ahí las guardé y ya tienen su espacio. Me equivoqué en la anterior. Entonces, esta es la tercera caja. La otra era la segunda. La tercera caja, en esta guardé también más materiales de arte. Como gises pastel y colores pastel. Son algunos materiales que tengo que no he ocupado tanto porque no son de los materiales que comúnmente uso. Uso más las acuarelas. Pero los gises pastel últimamente he visto muchas ilustraciones. Igual con eso del Inktober. Y me han gustado mucho. También guardé pinturas acrílicas. Estas ya tienen tiempo, pero aún me quedan. Y algunas tintas acuarelables y tintas chinas. Esas las tenía mi papá guardadas. Así que me las dio y yo las guardé. Uso estos tres colores. Amarillo, rojo y azul. Las uso y ya me gusta cómo queda la gama. Siento que deberías aprender la teoría del color. Y vas a tener una gama de color única. Porque vas a saber mezclarlas. También guardé gesso. Que es para pintar otra superficie. Si no es que es lienzo normal. Y una pintura blanca. Y al final, este no es el lugar definitivo que van a tener. Pero quería grabar un clip para el video. Pero es así algo como se ve. Pienso comprar una mesa más adelante para acomodar otras cosas. Pero por el momento, esto es lo que se tiene. Otra de las cosas que compré es este contenedor con tapa. Y me gustó mucho. Creo que me costó 79 pesos. Y adentro guardé unas tijeras que compré. Porque las que tenía eran de un color distinto a la gama de color que tiene mi escritorio. Esas me costaron 40 pesos. Igual quítenle un peso porque yo lo redondeo. Viene con un estuche. Y me gustaron mucho. Al momento batallé porque no sabía que tenían otra protección. Al abrirlas. Entonces fue por eso. Este contenedor no era como lo imaginaba que quería. Quería conseguir uno transparente. Pero este me gustó. Lo ocupé para guardar algunas de las libretas que tengo. Mi sketchbook y una agenda. Pienso guardar algunos binders A6. Que conseguí por internet. Pero no me han llegado. Compré otra cosa que es un organizador. Que lo quería para guardar algunos lápices. Pero quiero hacer otro video diferente a ese. Entonces hoy nada más abriremos las cosas de Miniso. Todas estas cosas son específicamente para cosméticos. Pero siento que les podemos dar otra utilidad más. Que no solo cosméticos. Batallé un poco al abrirlo con el exacto. Igual tengan mucho cuidado. Siento que también podría abrirlo con las manos. Pero pues quería que se viera bien profesional el video. Entonces por eso lo ocupé. Pero no es necesario. Este contenedor me gustó mucho. Creo que también me costó 79 pesos. Es tipo una lapicera y tiene un buen tamaño. Es del tamaño anterior. De hecho cabe exactamente dentro del contenedor con tapa que les mostré. Les dejaré los links también si los pueden conseguir en Miniso Online. Por si quieren ir a checarlos. En otro lugar había visto mucho últimamente en Pinterest. Estos organizadores de dos pisos. Como para guardar lápices o post-it o cosas de papelería. Como una engrapadora o clips. Entonces quería uno. Pero igual en este video solo los vamos a armar. Y les vamos a sacar su empaque. Para que cuando lleguen las cosas que ordené por internet. Como washi tapes o cosas así. Pues los podamos organizar también juntos. Esto me costó creo que 59 pesos. Lo siguiente lo vi en un video de bola de arroz. Que es una de mis inspiraciones aquí en YouTube. Es el que normalmente usa para guardar sus washi tapes. Entonces me pareció una buena opción. Y como se ve. Entonces como les digo. Solo esperamos ese paquete. Y los comenzaremos a ordenar. Así que será un video más. Por eso me esperé. Pero no pude contener la emoción de abrirlos. Este organizador tiene 6 espacios arriba. Y en la parte de abajo está normal. Entonces creo que arriba puedes guardar washi tapes. Y abajo puedes guardar post-its. O plumones muy pequeños. Este también era para utilizar cosméticos o labiales. Pero lo ocuparemos para papelería. Y este sería el final. Así que gracias por ver. Subiré video pronto. Adiós. 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 Gracias.